Que onda banda, aquí estamos de nuevo, vamos a seguir con The Witcher, no recuerdo donde lo había dejado la verdad, creo que estaba con la muerte de nuestro compa Leo, ahí estaba Esemir Y nos habían robado el laboratorio, por si no lo recuerdan, aquí en este laboratorio teníamos varias cosas de brujos y nos habían robado Bueno, vamos a ver, abrimos diario Y misiones, la defensa de Karo Morden, la muerte de Leo Leo ha muerto en manos del profesor, líos de los bandidos, tengo que descansar y echar un vistazo por el castillo para asegurarme de los demás brujos si Tris estén bien Si me encuentro con algún invasor superviviente le haré que pague la muerte de Leo He de explorar el castillo y asegurarme que los demás estén bien, perfecto Entonces esa es nuestra misión, vamos a ir a explorar el castillo, vamos a hablar con este Una vez me tumbaron aquí Ha venido Skel, Tris sigue inconsciente pero está estable Me alegro Abandonamos caer Morge el lobo, nada nos retiene aquí Ya veo Tenemos que despedirnos de Leo y esperar a que Tris se recupere Los bandidos Si, tenemos que ponernos en marcha Primero hay que preparar una poción curativa para Tris Hay que buscar los ingredientes, aquí no queda nada útil ¿Cómo preparo la poción? Lambert te dará la fórmula, está junto al hogar con nuestra valiente hechicera ¿Lambert? ¿Él no la odia? Se siente culpable, creo Lo primero que Tris irá al despertar es Ya era hora, Merigold Lambert es así Manos a la obra Luego te enseñaré a obtener ingredientes de los monstruos Estaré en el Gran Salón Bien Eso es bastante interesante, ¿sabes? Haz clic en el icono de pergamino y pulsa J para abrir el diario Pulsa misiones para abrir tu siguiente misión Elige la misión poción de Tris Luego haz clic en el izquierdo de mostrar misión para localizar la misión en el mapa Ok Eso es interesante, ¿sabes? Porque Tenemos acá Pociones Tenemos ya bastantes cositas Solo falta un mago que sepa usar todo esto Algún día, algún día Es interesante eso de las pociones porque nos van a servir bastante Como a lo que veo Son bastante útiles Musgos y hierbas Me mareo con el olor Ok Vámonos Vámonos de acá Ahora, ¿a dónde vamos? Por ahí se sale Y por aquí estaba el círculo, ¿no? Si no mal recuerdo Sí Cajas que abrimos Los cielagos Y aquí estaba el círculo De los elementos Ok, nos dio un buffo ¿Qué es? Aumenta la intensidad De la señal de arte Un 50% Ok, la La señal de arte Esa que usamos con el guante Con la mano Vamos para afuera Jarmorgen Al parecer nos vamos a ir de acá Que despierta Triss Para eso tendríamos que hacer la poción, obviamente Yo creo que vamos a explorar primero el castillo Y luego vamos a ir a hacer la poción Perfecto ¿Qué hay para arriba? Aquí, por aquí no venimos, ¿eh? Bajamos rápido la última vez que estuvimos de acá Ok Parece que está cerrado Pero pareciera que ya se puede ir Capaz después podremos volver Vamos para abajo ¿Quién está acá? ¿Quién es? No recuerdo el nombre de todos La verdad ¿Pasa algo? Tengo que hacer una poción para Triss Encontrarás un frasco de gaviota blanca En la armería de la primera planta Tienes calcio en la sala nocturna De la primera planta Son unas piedras blancas Busca en el cofre Busca rezagados Y acaba con ellos Las escaleras están al otro lado de esa puerta Yo iría Pero Merigold está inconsciente junto al fuego ¿Dónde está el calcio? ¿Dónde está el calcio? En el cofre de la sala nocturna ¿Dónde está el alcohol? Encontrarás gaviota blanca en un cofre de la armería de la primera planta La habitación está llena de armas Tengo que contarte una cosa ¿Qué ha pasado? Leo Los bandidos lo mataron No estaba preparado Qué gran pérdida Los perseguiremos y vengaremos a Leo Hasta luego F por Leo Alquimia básica Prepara pociones en el modo de meditación En el modo de meditación Antes reúne los ingredientes necesarios No recuerdo cómo entrar en el modo de meditación, loco ¿Sabes? En algún lado debería estar Diario Inventario No recuerdo cómo entrar en el modo de meditación Mira, ahí va ese vato Nos abrió la puerta, por cierto ¿Qué onda, guachón? Aquí está Tris Ok Haz clic izquierdo en una fogata encendida para entrar en el modo de meditación Ok Consejo medita junto a la guardia Si el fuego encenderá Solo si tienes un pernal Si lo tienes usa la señal de Igne Ok Y aquí estamos en el modo de meditación Y esto en el modo de meditación Podemos hacer pociones Perfecto Selecciona la fórmula marcada como poción curativa para Tris Para adquirir automáticamente los ingredientes del flasco Luego haz clic izquierdo en mezclar En la parte posterior derecha Haz clic Haz clic izquierdo en el reloj de arena Para elaborar la poción mientras meditas ¿Y dónde está la poción de Tris? Borreal, gaviota, golondrina, truena Eh Ok, tal vez sea porque no tenemos los ingredientes todavía ¿Sabes? No meditamos nada Cero horas Se acaba de sentar nuestro compa Vámonos ya Nos acaba de abrir la puerta Así que vamos a ir por ahí Es el caldero pero del otro lado ¿Qué tenemos por acá? Eh, sándwich de jamón Ok Se puede regalar a alguien Es interesante Tal vez en algún momento Nos sirva para regalárselo a alguien Que nos haga un favor O regalárselo por alguna razón Mira una rata muerta ahí en el piso Hijo armario Hijo armario Pescado Y... Creo que es todo lo que tenemos por acá Esto es por Leo Esto es por Leo Sufre, bastardo Si me tocas las narices Si me tocas las narices morirás Madre bastardo Esto es por Leo Esto es por Leo Ok Aquí hay agua Y no podemos seguir avanzando Aquí se va a poder entrar Sí o sí ¿Cómo? No lo sabemos todavía Vamos para arriba Aquí hay una puerta A ver si podemos entrar Plante superior Creo que aquí había dicho Que estaban las cosas Que necesitamos para la poción de Triss Mira Bastardo ¿Qué hacen acá? Estos bastardos Escondiéndose Muere Ok ¿Y habitación de quién es acá? Bonita vista Cajón Que tiene Poción desconocida Tal vez nos sirva de algo Y nada más Oh shit Lo que me doy cuenta de este juego Es que muchos de los combates Van a ser puzles Puzzles fights ¿Saben a lo que me refiero? Como el combate Contra el espanto Que era de puzle Era un combate de puzle Completamente Biblioteca ¿Y aquí qué hacemos? Loco Tenemos unos De estos Por aquí parece que hay algo Una cómoda Bebida Hago embotellada Restablece el aguante Bien Nos llevamos Y por acá no tenemos nada Creo que es todo lo que hay Aquí en la vivienda Y muchos libros Eso sí Pero no los podemos leer Oh shit Ok Uno a uno Perros Lamentarás haber nacido Lamentarás haber nacido Oh shit ¿Qué ibas tú? Se muere Si me tocas las narices Morirás Sí Se toca Si pegas Interrumpes El problema Es que me están pegando Por la espalda ¿Sabes? Tengo que aprender Esquivar Porque Va a ser un problema Muy grande En algunos jefes Quiero suponer O enemigos Más adelante Ok Escaleras a la habitación De Tris A ver Vamos a ir a ver La habitación De Tris Tenemos por acá Un ropero Tiene Pan Leche de cabra Y pierna Y cordero Genial Uy O embotellada Y piedra afilar Ya tengo una Así que no sé Si necesite dos Al parecer Con una bala y Que eran consumibles Ok Ah mira Las escaleras Donde no podíamos subir Decía yo Que por acá Se podía venir Esta es la habitación De Tris Wow ¿Por qué no tengo una así? Quiero ser hechicero Cómoda Alcor normal Para muchos El vino más exquisito Del mundo Ok No sé si ese nos puede servir Para la poción Que tenemos que preparar Porque recuerden Que nos pidieron alcohol Pero no creo Pierna de cordero Y gallina Y al parecer Es todo Bueno Pues vamos Abajo La habitación De Tris Sigamos Para adelante Estamos explorando El castillo Luego vamos a hacer La poción De Tris Yo creo que nos da tiempo Puedo hacer todo Mira Chingos ratas Corren Corren ¿Qué carajos Hace la cama ahí? ¿Por aquí Que tenemos? No apareciera Que hay nada Bueno Unas escaleras Pero quien sabe Donde lleven Y parece que no se puede pasar Oh shit Un divas Guapo Llegando por la espalda Consejo Desactiva los mensajes flotantes Como Demasiado rápido Demasiado lento En la opción del juego No me importa La verdad Es que no me molesta Pero A ver Creo que se actualizaron Las misiones Vamos a abrir el diario La defensa De cargó Parece que ya lo terminé Una poción Para Tris Me he liberado De todos los bandidos Que seguían En cargó Esto podría Poner fin Al ataque Perfecto Pero aún así Me falta encontrar Las cosas O no No quieres ahí Me falta encontrar El alcohol Y esas cosas La sala nocturna Aquí Me había dicho Que había algo En el cofre Creo que calcio O algo Un rompero Tirado Una cómoda Bebida Perfecto Tenemos 7 Ya No sé Si que se refiere Con el aguante A ver Golondrina Esta es poción Calcio Pitrolo Y rubedo Tenemos pedernal Poción desconocida Y el espanto Este libro Habla de los espantos Interesante A ver Información Sobre Los espantos Poco frecuente El espanto Este libro Ha añadido Una entrada En el vestirio Del diario Ok Parece que ahora Podemos ir A monstruos Espanto Lugar Los espantos Son muy raros Aparecen como resultado De experimentos mágicos Para crear un espanto El mago debe poseer Un conocimiento básico De las mutaciones Y un gran poder Inmunidad Los espantos Son inmunes A casi todos los efectos Susceptibilidad Vulnerable Al acero Y a la plata Muy vulnerable A sonidos elevados De alta frecuencia Si recuerdan Lo de las campanas Táctica En combate Los espantos Confían en su tamaño Y en su fuerza Tratan de derribar A su servicero Y luego se asientan Un golpe mortal Alquimia Garra Y ojo de espanto Ok Eso es lo que da El primer mago Que creó un espanto Fue el famoso Renegado Dagobert Sula Un aplicado pupilo De los maestros De la alquimia Cerrillanos Y supervisor De la prueba De la hierba Llevada a cabo En Karmorgen Tras contemplar La abominación Que había creado Se dice que Sula gritó ¿Qué he hecho? Acabo con el monstruo Sin embargo Sus notas No fueron destruidas Ok Tenemos información Ya sobre los espantos Oh Aguanten Aquí no hay nada No Ok Creo que ya está todo Y nos falta algo Creo que es esto Libro Monstruo O el retrato Del brujo Un panfleto Ante brujos Describe la opinión De la gente Normal sobre los brujos Y tenemos aquí Gaviota blanca Es lo único Que nos faltaba Para la poción Y un muñeco De pruebas A ver Vamos a ver el libro Monstruo O el retrato Del brujo Ciertamente no hay Nada más repulsivo Que esos monstruos Que desafían A los naturales Son conocidos Como brujos Vástagos De la magia Mal Vile E Impía Son todos Canallas Sin conciencia Virtud Ni crepúsculos Auténticas Criaturas Del infierno Que solo saben matar No hay lugar Para ellos Entre la gente Decente Y honrada Icar morgen Donde estos malvados Se refugian Y realizan Sus sucios rituales Debe ser borrada De la faz De la tierra Y para erradicar Todo rastro De su presencia Hay que cubrir Esas tierras Con sal Y salitre Ok Ya puedo verlo En Monstruos No Lugares Ingredientes Garra de espanto Garra extraída Del cadáver De un espanto Calcio de caballo Glosario Medicina Durante siglos Las enfermedades Han quejado A las humanidades Pero cuando Jan Becker Sometió el poder A su voluntad La gente Ganó una potente arma Para combatir Las enfermedades Los magos Estudian las bacterias Y los virus Los modos En que los gérmenes Se propagan Así como la genética Sus investigaciones Las usan los médicos Que contribuyen A hospitales Y fabrican Medicinas Cada vez más eficaces También hay pociones Mágicas Capaces de curar Las heridas Y las lesiones internas Muchos magos Como Marty Sodden Green O Vicena Se han convertido En curanderos Viajan por el mundo Y usan la magia Para beneficiar al prójimo Ok Personajes Nos tenemos nada más Por acá Misiones Ingredientes Glosario Hogares Diario Diario Fogatas Preparación de opciones Esto ya lo sabemos Ok Vamos a ver las misiones Porque Se actualizaron He finalizado Todas las heridas Que me encargo Lambert De hablar con él Siento que me falta Hablar con alguien ¿Sabes? Ya hablé con Lambert Ya hablé con El otro vato Que no me acuerdo De su nombre El que estaba abajo El que nos dijo Que hiciéramos La poción para Tris Restos No sabía que se podía Recoger esto Son monedas Oye pues mira Oros gratis Oros Vamos para allá Planta baja Ahí tengo curiosidad De a dónde lleva ¿Sabes? El agua ese Parece que está inundado Bueno No parece Está inundado Más restos Parece que son De los vatos Que mato Oh cerveza A su salud Y a la salud De Leo Ok Vamos por acá Antes de ir A hablar con Lambert Que es este vato Que está acá Voy a salir A ver si hay alguien Más afuera Mira ahí hay alguien Más Hay gente Es que él Necesitas alcohol Obo Ha muerto ¿Qué pasa? Ok ¿Qué uso Como base De la poción? Alcohol Cuanto mejor sea Más pura Será la poción Estás a gusto Aquí Siempre prefiero La armería Al laboratorio Aunque Besemir Resalta La importancia De las pociones Besemir Se llama El de abajo Intenta enseñarnos Todo lo que aprendió De joven En los viejos tiempos Los polvos Las setas Y todo lo demás Me dan igual ¿Tris no podría ayudarte Con la mutación De Leo? No le enseñamos El laboratorio Y la última mutación Tuvo lugar hace mucho Besemir Puede darte Más detalles ¿Qué Leo está muerto? ¿Crees que Tris nunca Curioseó en el laboratorio Con magia? Respeta nuestros secretos Y confío en ella ¿Y por qué no le has Enseñado el laboratorio? Tris querría usar Nuestros secretos Para curar gente Y cosas así Pero no es tan sencillo ¿Has oído hablar Del gnomo Alfred Nabel? Tengo amnesia Tres años De investigación Descubrió Una sustancia Asombrosa Pretendía Que se usase En las minas Y en las canteras Pero no previó Los demás usos Otros se dieron cuenta De que una sustancia Diseñada para arrancar Del suelo El granito Podría destruir murallas ¿Qué pasó Con el descubrimiento De Alfred? Alfred se suicidó Y su laboratorio Ardió Interesante Lo que nos acaba De mencionar Porque si se recuerdan Acabamos de leer Sobre como los magos Utilizan la magia Para Para curar gente Háblame de las pruebas Un proceso Un proceso de tres fases La primera Es la elección Leo la completó Y soportó La dura instrucción Y la dieta Supongo que es Algo más que una dieta Setas Musgos Plantas Y hierbas Que crían en el laboratorio Junto con el entrenamiento Aceleran el crecimiento Y el metabolismo muscular ¿Todos superan La primera fase? Por desgracia no El hígado Y el corazón Suelen fallar La cabeza a veces Lo que provoca Un exceso de agresividad ¿Qué es la segunda fase? La prueba de las hierbas Antes del ataque En el laboratorio Había frasquitos Hornos alquímicos Fórmulas Plantas Y las hierbas ¿Has presenciado Alguna prueba? Solo las nuestras Creí que iba a enloquecer Cuando tu pelo encaneció Las hierbas Afectan al sistema nervioso Y otorgan reflejos vertiginosos Solo sobreviven Cuatro de cada diez Vaya proporción ¿Y la tercera fase? Implica cambios Como la mutación De los ojos De la médula De las hormonas Pero vemos en la oscuridad Nos curamos tres veces Más deprisa Y aumentamos nuestra resistencia A los venenos ¿Cuál es el coste? Somos estériles ¿Los cambios son irreversibles? Por completo O sea que Un brujo Que sobrevive Nunca va a poder tener hijos ¿Viste la tormenta mágica? Sí Antes de la tormenta Echó a volar Una bandada De chotacabras Centenares Algo normal No obstante Cada vez hay menos Por aquí Sus gorjeos Rara vez suenan Tan desesperados Cuando llegó la tormenta Me dirigí a caer Morghen Ok Adiós Ah Adiós Fuck you bro Y ahí hay un vato más Vese Mire Que dijo que nos podía dar información Sobre cositas Ah Un reto Arriba he acabado con varios merodeadores Sin ti no habríamos acabado con el espanto Por desgracia se lo han llevado casi todo Aunque lo más importante no son los aparatos Si llego a encontrar al mago tal vez habría podido detenerlos Sin ti el espanto habría acabado con los otros Lo has hecho bien Toma esta armadura y esta espada La reservaba para ti Oh shit Nuevas cosas Genial ¿Hay más brujos? Había otras dos escuelas para brujos Pero llevo mucho tiempo sin saber nada de ellas ¿Has visto a todos los brujos que conozco salvo a Berengar? ¿Lo conocía? Creo que no Era introvertido y eligió su propio camino Siento que nos vamos a tempar con él En realidad no hay nadie que pueda decir que conocía a Berengar Solía irse de Caer Morghen Aunque siempre acababa volviendo Tras la prueba de las hierbas aceptó su destino Y empezó a entrenarse a fondo Lo siento, tomo un poquito de agua ¿Por qué no está aquí? No lo sé Perdimos el contacto con él ¿Puedo preguntarte una cosa? Claro ¿Tris y tú discutís a menudo? No mucho Las hechiceras y su presunción Aunque comparada con otras Tris es un ángel Gracias por respaldarme Tengo algo para ti Gracias De nada No, no sé qué me dio ¿Puedo preguntarte una cosa? Claro ¿Quién era Leo? Uno de los cientos de huérfanos de la guerra con Nilfgaard Lo tomé como aprendiz hace seis años Lo siento Recuperaremos nuestros secretos Y encontraremos a los asesinos de Leo Aunque hayan huido al fin del mundo Eso es todo ¿Puedo preguntarte una cosa? Claro ¿Ya has defendido antes Kaer Morghen? Aquí vivían muchos brujos Que entrenaban a los niños para las pruebas Eran los únicos que conocían los secretos de la mutación Aquí también pasaban el invierno Los brujos que no conseguían integrarse entre los humanos Antes de la batalla En Kaer Morghen vivían 23 brujos Y 40 pupilos Muy pocos para la muchedumbre que atacó Nunca supe por qué vinieron Se dice que fue por una explosión repentina de furia Provocada por el odio hacia los brujos Pero no Alguien provocó a la turba con panfletos difamatorios Unos agentes especiales se los leyeron a los campesinos Cierto es que los fanáticos no habrían podido tomar el fuerte Sin la ayuda de hechiceros Aunque contaran con una gran superioridad numérica Ni siquiera perdonaron a los más jóvenes Solo sobreviví yo Date un paseo, lobo Aún hay esqueletos Quizá encuentres algún folleto de los cientos que había Memorízalo y considéralo un aviso de lo que son capaces los humanos malvados Ok, parece que hubo un golpe hacia los brujos Hace cuánto tiempo, no sé específicamente Tal vez ya lo dijeron, pero no me acuerdo En donde destruyeron el fuerte y mataron a muchos Al parecer Besemir fue el único que sobrevivió Y algo tiene que ver los hechiceros con eso Por lo que dijo Besemir ¿Puedo preguntarte una cosa? Claro Por lo que dijo Besemir de que alguien Alguien pasó panfletos y eso fue lo que exaltó a los campesinos ¿Sabes quién atacó? No, pero la presencia del mago indica que no son meros bandidos Encontramos insignias de salamandras en los muertos Nos esperan tiempos difíciles Oh, sí Adiós Adiós Pues no encontré Has recibido posicionado No va a entrar en el personaje diario Berengar Has recibido meteorito rojo No va a entrar en el diario personaje Besemir Has recibido espada acero del brujo Has recibido chaqueta y cuero tachonada Es todo lo que me acabo de poner Oh, shit, bro Tengo una nueva espada Ok, vamos a ver Eh, espada acero del brujo Y una armadura Y tenemos calcio ¿Qué más nos dio? Meteorito rojo Mejoro para el arma Daño 15% Necesito tres de estos para hacer una espada Ok Me interesa Vamos a ponerla aquí abajo Ok Notas de una poción Poción desconducida ¿Qué nos dio? Fomente el equifaz y el esquivar Y el rechazar 19 minutos nada más Ok Oh, shit What the fuck is doing, bro? I'm so high Veo cosas Loco, veo cosas ¿Qué está pasando? Ey, ey Wow, so ¿Dónde estoy? Ok, aquí está la gente A ver Pista de espanto Creo que esta es la poción Al ingerir le añado un talento de bronce Que permite adquirir una mejor Esta poción se hace mezclando un ojo de espanto Con el gente que proporciona Medida de vitrol, azufre y de revit Debe usarse de alcohol fuerte De gran calidad como base Toxicidad ninguna Adoración de los efectos Inmediata Añado un talento de bronce Que permite adquirir una mejor ¿Qué es un talento de bronce? Ok Berengar Besimir mencionó un brujo Besimir mencionó un brujo que se había ido De Kaer Morgan Antes de mi llegada Se llamaba Berengar Besimir Besimir es el más anciano y más experimentado De los brujos Posiblemente más viejo que el propio Kaer Morgan En persona Pasa cada invierno de una fortaleza Y viaja cuando llega a la primera hora Como todos los otros Pese a su edad Besimir es fuerte y energético Muchos jóvenes podrían envidiar su salud Es un excelente espadachín Y fue el que me enseñó a manejar la espada He educado a muchos brujos Yo entre ellos Sus discípulos lo tratan como un padre adoptivo Leo probablemente fuera el último alumno Del viejo brujo La muerte del joven lo dejó conmocionado Aquí A todos A todos aquí Al menos a mí Espero que a ustedes también Leo Lo llevaremos en nuestros corazones Fue uno de los pocos que sobrevivieron Al asalto de Kaer Morgan Conoce bien la magnitud del odio Que ciertas personas sienten por los brujos Estoy so high bro I'm so high Nunca tomen pociones desconocidas Aquí está sentada toda la banderola Lambert Besemir Y el otro guacho No recuerdo su nombre Eskel Estoy muy loco Aquí está Triss Vamos a sentarnos Tengo que hacer la poción De Triss Ok, vamos a ver Pociones Alucinógeno suave para brujo Ah Mira Nos falta algo Pero qué Gaviota blanca Se supone que con esto debería poder hacerlo Y ahora iniciamos meditación No sé qué estoy haciendo La verdad No tengo ni perra idea Ya no debería estar So high bro Ok, ya no Ya pasó el tiempo Tengo la poción de Triss Esta vez no tengo ni idea si hice la poción Estoy en otras Estoy en otras ahorita Fórmulas Ok La gaviota blanca se crea con esto Dos vitrolos y un revís Pero no sé cómo se crea la poción Para esta morra No tengo ningún pergamino que hable sobre eso Ok, vamos a hablar con este guacho ¿Qué necesitas? Hecho Tengo los ingredientes Arriba no hay peligro Bien Pero necesitarás más para hacer la poción La garra de una bestia fuerte y un poco de celidonia Besemir te dirá dónde encontrarlas Ahora voy a enseñarte la fórmula Creo que no debí empezar a hacer pociones ¿Qué necesitas? ¿Ahora qué hago? Hablar con Besemir Hasta luego No debí empezar a hacer pociones Sin... Estoy tomando un gol A ver Me dieron, según esto, una receta Que ya se hace hacer la receta de Medicina para Tris Necesito vitrolo, revís Y sustancia especial Perfecto Vamos a hablar con Besemir Nos mandaron con él Tengo ¿Qué más? No, ya no tengo calcio Necesitarás celidonia Toma lo que tengo Además la garra de un monstruo Como el espanto Para desollar una criatura Coge un cuchillo afilado Y haz un corte a lo largo del torso Luego Desolla al espanto del patio superior Y luego quédate junto al fuego Mientras elaboras la poción Recibísele idoni ¿Saben qué es lo malo? Que ya no tengo calcio ¿Y ahora cómo le hago? Acabo de hackear el juego Acabo de buggearlo de una manera, loco Ahorita vamos a ver qué show Ahorita vamos a ver qué hacemos Espero que me dé calcio, ¿sabes? Porque según yo El calcio y esas cosas Los ingredientes se pueden Obtener De los monstruos ¿Cómo? No tengo idea Ok, ya estamos aquí afuera Ahí está la puerta que destruimos Por aquí no hay nada más Por aquí debería estar el espanto Ahí está ¡Ay, ay, ay! Pero estás feísimo A ver Para extraer componentes alquímicos Haz clic derecho en el cadáver del espanto Lee libros para recabar datos Sobre los monstruos Y los ingredientes alquímicos Para conseguir los ingredientes Tienes que conocerlos Ok Yo creo que por eso nos dieron El libro del espanto Y aquí Garra y ojo de espanto Eso es lo que da Ahí está Garra y el ojo Perfecto No creo que haya nada más por acá Unas luces y tan Si se dan cuenta Se hizo de noche Está muy interesante Cómo pasa el tiempo Vamos para entrar de nuevo Ahora hay que ir a hablar con Besemir Vamos a hablar con Besemir Y luego con Lambert A ver qué dice Yo sé que es un poco Golento este juego Pero pues así es ¿Sabes? No va a haber tanta acción Obviamente va a haber acción Pero no tanta Más se va a basar en todo Ok, dos fueron todos Aquí están Besemir Los demás no sé dónde están Y si me confundo Con los ingredientes Sí, la gente La gente Los que crearon este juego Saben que Que uno puede ser Medio imbécil como yo Y usar ingredientes Y si me confundo Con los ingredientes Tendrás que encontrar Ah, huevo ¿Dónde? Me quedaré con la garra Y la celidonia Es que él tiene más alcohol Y encontrarás calcio En un cofre De la habitación de Tris Pero hazlo bien A la primera Bien puteado ¿Dónde están Lambert y Eskel? Arriba Lambert está en la biblioteca Y Eskel está llevando a Tris A su habitación Tengo todos los ingredientes Bien Ahora descansa Y prepara la poción Según la fórmula Ok Adiós 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 Sí, sí, sí Aquí Los creadores del juego Saben que Que de repente Va a llegar un Pendejito Y se va a poner a jugar Grabando en un canal De YouTube Y queriendo hacerse el pro Va a empezar a hacer pociones Y va a gastarse el calcio Y pues va a tener que conseguir más Y la gente De este juego Es inteligente No es nada imbécil Ok, vamos para allá Ya sabemos dónde está La habitación de Tris Y la biblioteca también Así que vamos a ir directo Vamos a ir a la biblioteca primero Aquí está Lambert Aquí está Lambert ¿Qué sucede, Lobo? ¿Qué opinas de los atacantes? Si no llega a ser por el mago y el espanto Los habríamos vencido con los ojos vendados Nos robaron Y mataron a Leo Desde luego Los encontraremos Leo me dijo que estuvo a punto de derrotarte Estábamos entrenando cuando llegó aquella tormenta Mi medallón dio un tirón tan fuerte que casi me caigo El muchacho vio una oportunidad Apareció Merigold E insistió en que persiguiéramos a la cacería salvaje Besemir accedió Siempre tuvo debilidad por ella Tris no te cae bien Demasiado pretenciosa para mi gusto Así es, hermano Háblame del combate El arte del combate engloba tres estilos tradicionales de esgrima Además de unas cuantas variantes ideadas para combatir monstruos Háblame de los estilos básicos Besemir se aseguró de que fuéramos más guerreros que magos Aunque aprendimos las señales Los brujos emplean tres estilos de combate El Adana Enya El bailarín fogoso al que llamamos estilo veloz El Naef de Feingladez de Viroledo El estilo de grupo Y el Diablo de Temeria El estilo fuerte ¿Sobre qué estilo quieres que te hable? El bailarín fogoso Lo creó Nisail El legendario espadachín y poeta elfo A partir de su observación de los felinos Sobre todo de los ocelotes En este estilo priman la velocidad y la agilidad sobre la fuerza de los golpes El bailarín fogoso no da tiempo al rival para golpear Como escribió Nisail El espadachín ideal es una llama que no puede ser herida Y que hiere cada vez que es tocada Este estilo es el preferido de la aristocracia élfica ¿Sobre qué estilo quieres que te hable? Perfecto Explícame el estilo viroledano Traducido literalmente es las nueve espadas solares Los espadachines de Viroledo lo desarrollaron como método para enfrentarse simultáneamente A varios rivales con complejas secuencias de tajos Los maestros de este estilo luchan contra nueve rivales a veces ¿Sobre qué estilo quieres que te hable? El Diablo de Temeria me resulta familiar Fue ideada por los Lanskenetes Temerios Gente simple Funciona mejor contra rivales acorazados y pesados ¿Sobre qué estilo quieres que te hable? Hablemos de otra cosa Muy bien Adiós Ok Ya hablamos con este vato Interesante, ¿eh? ¿De dónde surgieron los... Los estilos de combate que ya conocemos todos? Que es el Diablo de Temeria Este, que no recuerdo, que fue creada del espadachine Nail Y este... Para grupos Por arriba, ¿no? Sí